claro cielo pero no mates a nadie por favor me voy a reír claro doni pero no mates a nadie no que paso viste lo que paso si no hombre se canso el cubo y ya no salto cansadito estoy cansado jefe es mi cubo literal estoy cansado record de lista oh ok ok 76 en ragnarok estupido me morio en el ex 61 uy 80 80 80 por 2 81 81 81 no 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 oye quédate feliz te lo dijiste o sea si pues no me queje no grite ni nada no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Lo que aprendes que técnica lo verifico a 144. Esa parte de seguro es más fácil a 144. ¡Gracias! 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 Vale completamente la pena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!